Doctor, recuerdan ustedes la denuncia que se hizo aquí en TN, la hizo Miriam Lewin en sus trabajos periodísticos siempre tan detallados e impactantes. No tiene que ver con las víctimas de la escuela ORT del médico pediatra, el doctor Alberto Cirulni. La doctora Nadia Rivas es una de las abogadas de las víctimas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Qué ha pasado en esta semana desde que conocimos la denuncia tan impactante hasta aquí? Esta semana las tres víctimas, a las cuales tanto mi socia como yo patrocinamos, fueron a ratificar la denuncia. Fueron citados desde el juzgado de instrucción número 41 para que digan que quieren mantener esa denuncia y que se investiguen los hechos que han sucedido en contra de ellos. Son Koch, Schwarz y la hija del ex ministro Filmus, ¿no es cierto? Sí, en relación puntualmente al tema de la hija de Daniel Filmus, Malena Filmus, queríamos hacer específicamente un pedido muy especial, que es que intentemos dejar de hacer referencia a ella como la hija de... Claro. Primero porque es una de las víctimas, una más dentro de los tres que inician el proceso como creyentes, y por otro lado porque también hoy por hoy hay 23 víctimas más. Sí. Entonces, correr un poco de foco eso, también por una medida de protección hacia las víctimas, me parece que... Sí, no lo entiendo, solamente lo mencionaba para poner el hecho de que efectivamente fueron los iniciadores, ¿no es cierto? Sí. Ahora, el otro día hablábamos con Miriam, ¿son estos todos los casos o ustedes sospechan que va a haber más y a lo mejor todavía no se animan? Porque obviamente es muy difícil denunciar estas cosas, ¿no? Mirá Nelson, a nosotros ya hasta el momento nos sorprende de sobremanera la cantidad de casos que... ¿Cuántos casos tienen hasta ahora? Hasta ahora son estos tres chicos que se han presentado como creyentes y 23 personas más entre 22 y 55 años que se han presentado, se han comunicado con nosotros o con Malena, Leandro o Darío para comentarles estos hechos. Esta idea es de la duración de toda esta conducta, ¿no? Impresionante, en términos de duración es increíble. Incluso no sabemos hasta qué momento Cirulnik continuó en la atención pediátrica. Consideramos que hoy por hoy en su consultorio particular los continúa haciendo, por lo tanto, nada, también esa alerta de alguna manera. Qué dramático. La denuncia judicial dio precisiones porque obviamente es una de las cosas más difíciles para las víctimas, si lo pongo, para que nos demos cuenta de lo que representa. Es decir, cuando uno va a denunciar judicialmente, tiene que aportar algún elemento de más y lo marco para que nos demos cuenta de la envergadura personal que tiene hacer esto, ¿no? Sin dudas. Darío contó que fue abusado desde los 8 hasta los 13 años por Cirulnik. Mucho hasta los 13 años. Sí, las familias de Darío y de Cirulnik eran amigos. Entonces, durante el tiempo que ellos pasaban en un bungalow en el club Kadima, se sucedieron estos abusos. Y con esto de los detalles que consultás, sí, digamos, Darío especificó que hubo tocamientos, manoseos y también pedido de sexo oral. Y se ha efectuado sexual de la persona mayor, en este caso Cirulnik, hacia el niño y al revés también. Entonces, sí, y esto que traías vos, Nelson, de cómo le cuesta a una persona iniciar esta denuncia. A nosotras, en este tiempo que tantas otras víctimas se han comunicado, muchos nos especifican esto de... Es muy fuerte empezar a entender que eso que me pasó sí constituyó un abuso. Porque desde el derecho penal, nosotros es un delito que tenemos penado y tipificado desde el viejo código, digamos. Pero socialmente, muchas veces pasó que, bueno, esto no es nada, es el médico de la ORT. ¿No? Es fuerte. Es muy difícil, ¿no? Porque además son personas grandes que tendrán que contárselo a sus hijos, 55 a sus nietos. Es decir, tiene una consecuencia enorme en la familia, además. Es traer a la conciencia algo que a lo mejor hasta ellos mismos habían anulado. Sí, totalmente. Y por eso también estos delitos son tan particulares, ¿no? Sí. Quedó ratificada la denuncia y ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ahora, la fiscalía tiene que, nosotros consideramos que sí, definitivamente va a pedir el requerimiento de instrucción. Que esto significa decirle al juez, sí señor, acá existieron estos hechos que en principio necesitamos que se investiguen. Y ahí se empieza a habilitar la etapa del proceso que consiste en la producción de prueba. ¿Cuál es la responsabilidad de la escuela? Nosotras, hoy por hoy, tanto Andrea Cuaranta como yo, decidimos no involucrarnos todavía en términos de cuál es la responsabilidad de la escuela. Más que nada porque tenemos como prioridad avanzar sobre la posible responsabilidad del imputado. Entendemos que después podemos hacer un análisis mucho más particular en referencia a la posible responsabilidad de la escuela. También sucede que con la escuela, las tres personas que han denunciado esperaban de alguna manera que la escuela tuviese otra actitud más allá de un simple comunicado. Recordemos solamente eso, ¿qué decía ese comunicado? Que era simplemente por esa disposición de la justicia y nada más. Nada más. Y en ningún momento hubo un acercamiento real ni concreto, ni hacia Malena, Darío, ni Leandro, ni hacia las abogadas, digamos. No hubo ningún llamado. Ningún llamado. Y de hecho las autoridades que estaban antes no son las mismas que ahora, por lo tanto podrían haber hecho ese acercamiento, entendemos. Deberían. Sí, o por lo menos hubiese sido un buen gusto definitivamente. Yo pensé que hubiera habido, sí, dije, bueno, a lo mejor el comunicado que siempre son cosas, porque la verdad que es un tema muy fuerte. Sí, de hecho la Sociedad de Pediatría Argentina, sin tener ningún vínculo con la causa directa ni nada por el estilo, sacó también un comunicado diciendo que Cirulnik no tenía nada que ver con la Sociedad de Pediatría Argentina. Digamos, la diferencia, ¿no? Entre la institución donde sí trabajó él y la Sociedad de Pediatría Argentina, que nada tuvo que ver, pero sí sacando un comunicado informando esto. Sé que han tomado la decisión de no hablar públicamente a las víctimas y es absolutamente entendible. ¿Cómo es la vida de ellos hoy? Ellos hoy llevan los tres casos que tenemos como creyentes. Los impacta todo esto, los afecta a ellos, a su familia, han tenido que explicárselo a su familia, porque tienen hijos y demás, ¿no? Ninguno de los tres chicos que denunció tiene hijos, pero sí tienen familias, digamos. Familias, ¿no? Ya las familias de ellos sabían de la situación, de hecho Darío en 2012 sufrió una causa de injurias que le inició Cirulnik cuando se empezaron a comentar los hechos dentro de la comunidad judía, así que sí sabía la familia, la familia lo apoyó, ellos hoy por hoy, cada uno trabaja, tiene una vida que continuó, pero que también tuvo un montón de consecuencias, ¿no? Incluso en el escrito de la querella nosotros comentamos, y por eso sé que estoy habilitada a decirlo, Leandro en un momento en la facultad se fue a esconder al baño frente a una situación de angustia. ¿En serio? Que es lo que él hacía cuando era chiquito y tuvo esa situación en el colegio, digamos, para no cruzárselo a Cirulnik, o cuando Cirulnik lo llamó después del abuso, como para volver a encontrarse con él, se escondió en el baño. ¡Qué horror! Sí, son consecuencias que quedan en la vida de las personas definitivamente. Por eso lo preguntamos, si es importante darle idea, porque a veces, por supuesto, siempre hay quien puede hacer cosas fantasiosas, es muy difícil que alguien haga cosas fantasiosas con estas cosas porque te marcan para toda la vida. Y en ese sentido, perdón, una cosa más y ya los dejo tranquilos, pero... No, no. La ley de educación sexual integral y el funcionamiento en serio de la ley de educación sexual integral hace que estas cosas, de alguna manera, se prevengan o por lo menos que al momento de saberlo uno sepa que no es natural, que no es normal, que una persona adulta no puede tocar el cuerpo de un niño de la manera que se le antoja. De hecho, los denunciantes, al exponer la denuncia y exponer sus nombres públicamente, tienen dos objetivos puntuales hoy por hoy, que si existen más, tres en realidad, si existen más casos, poder saberlos, también para dar otro tipo de contención, más allá de lo que hagan o no judicialmente, hablar de la ley de educación sexual integral y que Cirulnik realmente deje de atender niños. Él sigue ejerciendo tranquilamente su profesión, por ahora, hasta donde nosotras sabemos, sí. Doctora Nadia Arriba, muchísimas gracias. Por favor. Agradezco mucha atención a estos casos con la idea de que se haga justicia y efectivamente de alertar a los padres para que estén atentos a estas cosas que no deben ocurrir nunca más. Muy amable. Les agradezco mucho la cobertura.